Es lo que trae el viento El camino es una luna llena y un sol aparecido Es una voz gigante del continente unido La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba Es un quesón hermoso, es un volcar activo Su majestad el condor, alimentando el río Es una salva virgen, un río interminable Un altiplano libre, el fuego del Caribe La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba Escrito está en el cielo, que nos llegó el momento De celebrar la fiesta, y de ser los primeros La ola latina que sube, que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola latina que sube, que sube, que va para arriba La ola es latina, que sube, que sube, que va para arriba La ola, la ola es latina, que sube, que sube, que va para arriba